Yo noche pensándote y todavía no te tiro buscándote Ay, ¿por qué te fuiste? Yo sigo preguntándome Me extraña esa cama mojándose Sé que me estás pensando Cuando con ese idiota tú estás pellaqueando Nadie te lo daba como yo lo hacía Y se impactó con tu cuerpo y tú lo sabías Sé que me estás pensando Cuando con ese idiota tú estás pellaqueando Nadie te lo daba como yo lo hacía Y se impactó con tu cuerpo y tú lo sabías Y entonces su corazón en frío como flote Fría como el sol pa'l norte Felicito y que comience el roce Uno grande como la de Medellín Esta China parece Beijing Me derrite como un ice cream Pa' la calle y desconecta el ping Lo que de ella comentan, lo que inventan Son mentiras, eso le resta Al amor le cerró la puerta Si el ex la llama y ella está dispuesta Sé que me estás pensando Cuando con ese idiota tú estás pellaqueando Nadie te lo daba como yo lo hacía Y se impactó con tu cuerpo y tú lo sabías Sé que me estás pensando Cuando con ese idiota tú estás pellaqueando Nadie te lo daba como yo lo hacía Y se impactó con tu cuerpo y tú lo sabías La bebita mejor quente La vio racita con sabor brillante En la nieve en el cabrón lo guardaste Se hace calor y se soltó La voz pa'l tiktok La primera vez seguro que la recuerdas Te envié a la ocasión pa' que no te pierdas Tardo o temprano tú ibas a ser mía Ahora todo es una pesadilla No me gustaba Admitir que te extrañaba Fumando solo para pensar en ti La nota está subiendo Si que me estás pensando La nota está subiendo Cuando con ese idiota tú estás pellaqueando Y una vez más, más seis Your name is baby, 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 baby White ass, número más seis La nueva cara de la música en Perú, ok Baby, el calentón, mi amor Diamond hits, yeah Langa y hoy, boy Hey Hat boy, baby Hat boy, baby